Bueno, buenas noches a todos, buenas noches, bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero, y como siempre antes de empezar y presentar la sesión de hoy, invitarlos a, bueno hoy se cierra ya octubre y nosotros empezamos noviembre que es el último mes del año y descansamos hasta febrero con dos sesiones, no tenemos afiche porque tuvimos un percance de última hora, pero Daniela Marín, que es una joven talento en excelencia académica, nos salvó con colores del café, esa es la próxima sesión que es la que viene el martes. El día jueves, 5 de noviembre, viene RECA, Red de Estudiantes Coloniales de Astronomía, es una estudiante de astronomía de la Universidad de Antioquia que se llama Malor y Apodelo, están invitados a asistir a las dos sesiones. También recordarles que el aporte es voluntario, pasan dos tarritos, uno es son calcomanías para que ustedes se lleven y el otro es el aporte voluntario con el que se sostiene Lo Hoy Porque Quiero. Y bueno, sin más entonces, Rosana Alistmendi, amante del mar y candidata doctora de Nicolai en la Universidad de Barcelona, tómese una cerveza y agradezca al océano, historias de los amoridos entre el hombre y el mar. Bueno, buenas noches a todos, a la mayoría los conozco. Bueno, pues a veces yo les voy a hablar sobre el mar y los amoridos entre el hombre y el mar. Pero antes de empezar, quiero preguntarles para ustedes qué es el mar. Pues, ¿qué sienten con el mar o qué les devolta el mar? ¿Dónde quieres vivir? ¿Dónde quieres vivir? ¿Por qué? ¿Y por qué quieres vivir a la vez más? ¿Y por qué quieres vivir a la vez más? ¿Quién más? ¿Y el qué? ¿Y por qué quieres vivir a la vida? Sí. Pues, si vamos a ver nosotros, el mar es el que es un poco de relájido. Entonces, ¿dónde vamos a solviarnos? ¿Vamos a abrachar con los amigos a tomarse el perro? Pues, va a que nos dé la brindita en la cara. O vamos a bucear. Pero yo hoy les quiero mostrar que el mar es mucho más que eso. Pues, no es solo descanso o donde vamos a soliarnos o tomar respeto. Sino que el mar es un sistema muy complejo. Es un sistema muy bonito. Del cual nosotros dependemos para vivir. Y que también depende de nosotros para vivir. Porque es un sistema libre. Entonces, como es una relación tan íntima de dependencia. De dependencia mutua. Yo, a mí me gusta decir que la historia entre nosotros y el mar es una historia de amor. O de amoríos, pues, como le digo yo a veces. Aunque también puede haber historias de amor, como vamos a ver más adelante. Entonces, les voy contando sobre los amoríos de nosotros con el mar. Al mismo tiempo les voy a contar sobre unos aspectos técnicos del océano. Que son súper importantes y que determinan mucho nuestra relación con el mar. Entonces, para empezar. Pues, el mar es mucho más que una sopa de agua con sal. ¿Cierto? Pues, el mar es un sistema que es dinámico. Es un sistema complejo. Tiene, como ven en este mapa, tiene zonas que son muy cálidas. Como las que nos bajan el rojo. Y zonas súper frías, que son las moradas, pues, de los polos. Además, es un sistema que está constante en movimiento. Pues, son las famosas corrientes marinas. Hay corrientes cálidas, hay corrientes frías. Y estos dos aspectos del océano por eso son importantes. Pues, porque regulan el clima de la Tierra. Como así, pues, como así que regulan el clima de la Tierra, o por qué, o por qué, o por qué pasa. Por eso, el océano cubre entre 70 y 71% de la superficie del planeta. Además, es un fluido. Entonces, lo que hace es que actúa como un panel solar que constantemente está absorbiendo toda la energía que viene del Sol. Bueno, la mayor parte de la energía que viene del Sol. La superficie de la Tierra, o sea, de la masa terrestre, también absorbe esa energía. Pero mucha parte vuelve y se va por la noche, pues, como que se devuelve a la atmósfera, digamos. Pero el mar la almacena. Entonces, actúa como un horno, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como la energía solar llega, pues, de manera diferente al ecuador que a los polos, pues, por temas de la inclinación de la Tierra, de la derrotación de la Tierra y eso, pues, que no voy a entrar mucho en esos detalles. Entonces, lo que el mar hace es que redistribuye todo el calor, pues, todo el calor que viene del Sol a la Tierra lo redistribuye por todo el planeta. Entonces, eso hace que el ecuador y los trópicos que nosotros estamos sean mucho menos calientes de lo que sería si no se hiciera el océano y que los polos sean mucho menos fríos de lo que podrían ser. Entonces, ahí es donde viene nuestro primer amorío con el mar. Ay, no, perdón, viene salida salida. ¿Cómo distribuye el océano este calor al resto del planeta desde el ecuador? Pues, hay dos mecanismos. Uno es formando las nubes. Como el acuador almacena tanto calor, el agua se empieza a evaporar y forma las nubes. O sea, transmite el calor en forma de vapor de agua a la atmósfera. Entonces, esas nubes son transportadas por los vientos desde el ecuador hasta los polos, hasta el polo norte y hasta el polo sur. Entonces, ahí ya está distribuyendo calor. ¿Cierto? Y la otra manera es por medio de las corrientes marinas. Las corrientes marinas son cálidas y frías. Entonces, acá vemos las cálidas, una roja, y las frías, las azules. Entonces, pues, como ven, en el hemisferio norte normalmente van en esta dirección, mientras que en el hemisferio sur van en esta dirección. ¿Las negras son qué? ¿Qué qué? Las negras. Las negras en realidad son cálidas también. No sé por quién se van a pasar los trichos que salen negras, pero son cálidas. Generalmente, bueno, son cálidas las que están en el ecuador, las que están en los polos, acá. Esta es la corriente de un valor antártica, que es fría. Pero las del ecuador son calientes. Entonces, bueno, como ven acá, esto puede ser un poquito más adelante, pero acá se forman unos giros. Sí, bueno, aquí en el Pacífico Norte, en el Pacífico Sur, también en el Océano Índico y en el Atlántico. Esto es importante porque juega un papel muy importante en el tema de las basuras, de dónde van las basuras, y eso lo vamos a ver más adelante por esa charla. Entonces, bueno, como les decía, por medio de esas corrientes se redistribuye el calor por toda la Tierra. Entonces, ahí si viene nuestro primer amor yo con el mar. ¡Ah! ¡No! Bueno, un ejemplo, pues, de cómo el mar puede influir en el clima como regula el clima, es el Niño, que ahora está, es un tema de mucha actualidad. Aquí vemos las condiciones normales del océano, que sería normalmente. Esta es la costa de Sudamérica y esta es la costa de Oceanía, pues, de África. Entonces, en las condiciones normales hay unos vientos que hacen que las aguas superficiales vayan desde el Pacífico Oriental hasta el Pacífico Occidental, y eso hace que el agua profunda, que es fría, suba, ¿cierto? Entonces, esas son las condiciones normales y eso hace que en las épocas normales aquí haya muchos nutrientes, mucha vía marina, todo eso. Pero cuando sucede el Niño, lo que pasa es que los vientos que arrastran esta agua hacia el occidente cambian de dirección, no dejan de soplar. Entonces, pasa esto, queda aquí, y es que el agua profunda no puede subir, entonces se queda toda esa superficie de la costa de Sudamérica caliente y es cuando se genera el fenómeno del Niño. En Colombia se manifiesta como de guías extremos, pues, con mucho calor. Y entonces, ahora sí, el favorío número uno de nosotros con el mar. Le debemos al océano que nosotros aquí en Medellín, que estamos en el trópico, no nos estemos a chincharrar. Pues, ¿por qué? Si el océano no existiera y si esos mecanismos que les acabo de explicar no existieran, estaríamos, pues, derritiéndonos literalmente. El segundo moririo para el mar también está un poquito ligado al funcionamiento, pues, a la relación que hay entre el océano y la atmósfera, ¿cierto? Y es la brisa marina que tanto nos gusta. Cuando nos vamos a, si nos queremos ir a ir al mar, aparte es porque queremos recibir la brisa marina por las tardecitas, ¿sabes? Entonces, este fenómeno, ¿por qué se da? Se da, como les dije, por la interacción entre el mar y la atmósfera, y se da. Porque en el día, el agua del mar es más fría de la superficie del terreno. Entonces, el aire que es más caliente asciende porque es menos denso, entonces el aire más frío que está encima del mar, pues, se mueve hacia acá y eso genera un movimiento de aire que genera la brisa marina de uno. Y por las noches también hay brisa marina, pero por lo contrario, porque por las noches la superficie del mar queda más caliente que la de la Tierra, pero genera, pues, un movimiento similar, sino que al revés, en dirección contraria, digamos. Bueno, continuando con unas cosas del océano, otra cosa muy importante es que en la superficie, con la capa más superficial, existen unos microorganismos que se llaman fitoplancton, que son unas algas y bacterias que son microscopicas, que son súper bonitas, que son éstas. Pues, hay de muchas formas, de muchos colores, son súper bonitas cuando uno las ve en microscopio. ¿Y adivinen qué hacen estas algas y estas bacterias? Pues, ¿por qué son importantes? Producen oxígeno. Entonces, en oxígeno, entonces, así como las plantas y los árboles, haces fotosíntesis, es decir, cogen el dióxido de carbono de la atmósfera y producen oxígeno. Pero eso no es lo bacano, o sea, lo que me parece más bacano es que producen más del 50% del oxígeno. Es decir, una de cada dos respiraciones se las debemos al mar, pues, literalmente. Entonces, respiro en profundo y agradezcanle al océano, porque este es otro de los amoridos de nosotros con el mar. Que el 50% del oxígeno que respiramos, pues, viene del océano, gracias al pito blanco que está en la capa superficial. Bueno, si seguimos hablando de los amoridos, pues, me imagino que todos ustedes tienen un de estos aparatos y dependen de ellos en gran medida. Pues, sí, supongo que si alguno de nosotros se queda sin algo de esto, quedaríamos, como vos dijimos, mucho preocupados. Entonces, pues, ¿qué tiene que ver eso con el mar? Que es gracias al transporte marítimo que los tenemos acá, pues, que podemos tenerlos en la casa de nosotros. O sea, si no existiera transporte marítimo, es por donde se hace más del 90% del comercio mundial, o sea, no podríamos tener ni los computadores, ni los celulares, ni los iPads, ni todos los aparatos que ahora necesitamos usando. Lo mismo pasa con la mayor parte de las ropas que les cuesta, lo mismo pasa con la Nutella, que tanto les gusta a Pedro, lo mismo pasa con el guino español, con las manzanas verdes relucientes que ven en Jaruya, en fin. O sea, si no existía el transporte marítimo, nada de eso lo podríamos tener acá en Medellín. Entonces, si ven, aunque estemos a 500 kilómetros del mar o a 1.000 kilómetros, necesitamos al mar. Este es un mapa de las rutas marítimas en un año. Las que salen amarillos son las rutas por donde se hacen más de 5.000 viajes al año, un parque. Las más oscuras son las que se hacen menos de 10, pero pues, sumando todo eso, son miles y miles de rutas. O sea, miles y miles de viajes. Entonces, ahí va nuestro cuarto amorío con el mar. Gracias al océano tenemos, pues, la ropa que nos usa, las manzanas que nos gusta comer, el vino, los aparatos electrónicos, la selección, toda esa ocasión. Bueno, y también, ¿qué pasa con la comida de mar? Todos esos mariscos que nos gustan tanto, el pescaíto frito con patacol, el arroz con coco, el sushi o también productos cosméticos. O sea, hay una cantidad de productos cosméticos que se hacen con ingredientes marinos. Incluso un montón de medicinas. Hay medicinas que se están investigando contra el cáncer, otras que se están estudiando para combatir el sida. Bueno, hay una cantidad de medicinas que se hacen con base en compuestos que se dan también en los marinos, como las espomas, las anémonas, los corales. Entonces, pues, esto para mí también es un amor súper importante con el mar. Pues, todos los recursos naturales que el océano nos da, ¿cierto? Bueno, y por último, bueno, y por último, pero no se me ha olvidado, digamos, el amor y lo más importante, y es el motivo más importante de esta charla, y es la cerveza. ¿Cómo así que la cerveza que se está tomando, todos ustedes, depende del mar? Sí, depende del mar, porque el mar, como vemos en este ciclo, el agua es muy simplificada. El mar es la principal materia prima que forman las nubes, de la cual se forman las nubes, ¿cierto? Esas nubes, como les viajan por el viento hacia diferentes partes del planeta y hacia el interior de los continentes. La mayor parte de la lluvia que cae en los continentes viene del mar. Esa lluvia crea, forma los ríos y forma los lagos. Cuando se hace un ver, después vuelven al mar, pero eso es otro puente. Pero entonces, ¿cómo se relaciona esto con la cerveza? Es que para hacer cerveza, o sea, la cerveza está formada, tiene más de un 90% de agua. Entonces, para hacer cerveza se necesita agua dulce, agua limpia. Entonces, si no fuéramos al mar, no tendríamos la lluvia que cae, ni los ríos ni los lagos, de los cuales eventualmente las fábricas de cerveza sacan el agua, pues es la cerveza. Lo mismo pasa con la Coca-Cola, con todos los frescos que hemos tomado. Pero bueno, yo les decía al principio que como es una historia de mutua dependencia y de amor, también hay historias de eso con el mar. Nosotros le hemos quebrado el corazón al mar, aunque eso es muy chato, pero bueno. ¿Cómo? Pues nosotros contaminamos el mar, nosotros estamos recibiendo todos los recursos naturales que tiene, estamos tirando basuras. Entonces, por ejemplo, el primer desamor para mí es el cambio climático. El cambio climático no es algo que está pasando por allá lejos, en Filipinas, no es algo que los científicos están estudiando y sacando informes alarmantes cada cinco años, no. O sea, el cambio climático pasa en México, Colombia. ¿Cómo? Con los carros, o sea, los carros son uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Porque usan gasolina, que es un combustible fósil, que cuando se quema produce CO2 y otros gases, pues como óxidos nítricos y cosas así. También comprando, pues, productos embarados en plástico. ¿Por qué? Porque el plástico está hecho a partir de petróleo. El petróleo es un combustible fósil también, entonces también se genera emisión de gases de efecto invernadero. Comprando kiwis, por ejemplo, o productos que vengan de partes muy lejanas. ¿Por qué? Porque el transporte de esa clave requirió combustibles fósiles que emitieron CO2 a la atmósfera. Y también la ganadería. La ganadería es, pues, se estima que produce la quinta parte de los gases de efecto invernadero actualmente. Entonces, con todas estas actividades nosotros contribuimos al cambio climático. ¿Y por qué el cambio climático es importante para el mar? O sea, ¿por qué está afectando al mar? Pues, primero, porque el exceso de dióxido de carbón en la atmósfera hace que el agua del mar se empiece a volver más ácido. Es decir, que el pH va. Eso afecta mucho a los corales, por ejemplo, o a otros organismos que hacen su esqueleto a partir de carbonato cálcer. Entonces, literalmente, estos organismos están empezando a disolver, porque no tienen ningún que hacer. También está calentando el agua del mar. Eso está produciendo el famoso, no sé si no me voy a hablar, el blanqueamiento de corales. Pues, que es que los corales se están quedando sin las alguitas que los alimentan. Entonces, se vuelven blancos y eventualmente se mueren, porque las algas no vuelven a meterse adentro de ellos. Y una cosa que nos afecta más directamente a nosotros, es que todas esas corrientes marinas, que llevan millones de años funcionando, digamos, eventualmente, o sea, es muy difícil que pase, pero puede pasar si se sigue a este ritmo, es que esas corrientes se van a enterar. O sea, no sabemos cómo, no sabemos si van a cambiar de dirección, no sabemos si algunas le van a parar, no sabemos cómo, pero se van a enterar. ¿Y eso qué va a hacer? Que no podamos tener ninguno de esos productos acá. Entonces, eso nos afecta directamente a esto. El otro desamor es la agricultura industrial. La agricultura industrial son esos grandes terrenos llenos de cultivos, generalmente de una sola especie, por ejemplo, de soya o de trigo, o no sé qué, para los cuales se necesitan muchos fertilizantes, que son muy chicos, en nitrógeno y en póscalo. ¿Qué pasa con ese nitrógeno y ese póscalo? Que es muy soluble en el agua. Entonces, generalmente, se disuelve en el agua, que cae a la tierra y eso llega a los ríos y eso nega al mar. Y eso produce unas cosas, unas zonas que se llaman zonas muertas en el mar, que ya se han detectado muchas, pues es algo real. Y es que a través del agua, de los ríos, después de las desafocaduras, el agua del río se queda en la superficie porque es menos densa que la del mar. Entonces, eso se vuelve una zona rica en nitrógeno y en póscalo, por el calor, hace que las algas que viven ahí proliferen, o sea, que se reproduzcan muchas veces. Y lo que eso eventualmente hace es que no deja llegar oxígeno a la parte de abajo y toda la vida que vivía ahí, pues se muere. O se va, pues, o sea, se quedan zonas desiertas. El tercer desamor es la sobrepesca. Eso es una cosa que uno normalmente en las ciudades del interior como que no ve, pues porque no va y contra el pescado de jarruya, pues y ya, y te parece muy normal tenerlo ahí. Pero no, o sea, hay pescados que nosotros comemos acá en Beijing que vienen desde Vietnam, desde Noruega, desde partes muy lejos, pues desde la mitad del océano simplemente. Y que es lo más preocupante, que en este momento el planeta tiene tres veces más flotas pesqueras de las que aguantan. O sea, de las que aguantan para tener unas pesquerías sostenibles. El 85% de las pesquerías están sobreexplotadas o en su límite máximo de explotación. Y se predice que para el 2050 todas las pesquerías de las especies comerciales, o sea, las especies que se ponen en el mundo van a estar colapsadas. O sea, no, ya no va a haber pescados con su límite. Entonces, eso también tiene otros efectos adversos, pues la pesca, que se mueren nuestros animales, pues como, digamos, por pesca accidentada. Y consecuencias directas para nosotros es que toda la comida y los mariscos están buenos, pues no vamos a tener que sentir con la pobre pesca. Bueno, y este es amor de las basuras, que para mí es un trauma, que es una límite mucha. Se calcula, se estima que al año se vierten al mar 9 millones de toneladas de basura. O sea, es una bestialidad. El 80% de esas basuras son plásticos. Y el 80% de esas basuras llega a través de los ríos al mar. Entonces, ¿cómo así? Nosotros estamos a 500 kilómetros de distancia, ¿cómo afectamos nosotros eso? Pues de la siguiente manera. Una bolsa que esté por ahí en la calle, se la lleva al viento, se cae una encantarilla, por la encantarilla llega el agua, pues al agua, ese agua va al río, los ríos llegan al océano, y el océano, pues en el océano, la fauna del océano, los animales se la pueden comer. Pues igual las cosas como esta. O sea, esas dos cosas famosas, yo me imagino que ya todos las han visto. Estas aves marinas también son muy famosas, son de una isla que queda en el Pacífico Norte, pues, que se han muerto muchas, y en los estómagos han encontrado puros, puros desechos plásticos. Esta hojita, pues también a mí me impresiona mucho. Entonces, bueno, volviendo un poquito atrás, hay tanta basura en esta hoja en el mar, que se han formado como islas flotantes de basura. La más famosa es la del Pacífico Norte, que es este hilo de aquí. Hay gente que dice, pues, que son unas islas que miden, que son del tamaño de España, otros que dicen que son del tamaño de Estados Unidos, pero en realidad, el tamaño real no se ha podido medir, pues porque es muy difícil, porque el mar es tan constante de movimiento, que es difícil medir. Lo que sí se sabe es que sí hay basura, mucha basura acumulada en este giro, pero no solo en este giro, sino en todos los giros subtroficarios, o sea, en todos los giros de los océanos, hay basura acumulada. Entonces, pues las consecuencias son esas, que les digo para la fauna, y además de la basura, pues también se vierten a los ríos, otra cantidad de contaminantes, y de residuos peligrosos, que llegan al mar, y lo que pasa es que también otra vez, afecta a la comida, y afecta a nuestro acceso a la cerveza, que me parece gravísimo. Pues ¿por qué? Porque si el mar está contaminado, no va a haber agua limpia, para poder producir esa cerveza, por todo el ciclo del agua que les cumple ahorita. Muy bien. Entonces, ¿están así asustados con este mar? Espero que si están así un poquito asustados. Pero mentiras, pues no tampoco. hay cosas que podemos hacer, hay cosas que nosotros como ciudadanos, aquí va pues la cantaleta de ambientalista, de ecologista, pero es imposible no hacerla. Hay cosas que nosotros podemos hacer en nuestro día a día. Por ejemplo, reducir el uso de los plásticos. ¿Cómo? Pues hay muchas maneras. Una, decir que no a los pitillos. Eso es súper fácil. Uno no lo sabrá, es decir, no me traigas pitillo, por favor. Pues si les da mucho asco tomarte un barco en la calle, pues bueno. Pero si no les da asco, digan que no. O sea, una gran cantidad de los residuos que van al mar, son pitillos. Otra forma es usar bolsas de tela. Llevar bolsas de tela a los supermercados, o andar siempre con bolsas de tela en la cartera. Pues yo siempre me mantengo con eso, y entonces en cualquier lugar, es que compro algo, hey no, no me des bolsas de plástico, yo tengo un bolsito. ¿Cierto? O sea, uno no cree, pero eso puede reducir mucho la cantidad de residuos que se producen en una ciudad. Otra manera es usar recipientes de vidrio, que es el recipiente de plástico. Otra manera es comprar en el supermercado, pues ser un poquito más conscientes y comprar productos que no tengan muchos envoltorios plásticos. Luego que tengan solo motorios de cartón, o pues intentar como ser un poquito selectivo en ese sentido. También los vasos desechables, los platos desechables, eso es, o reducir el consumo también. Otra cosa que podemos hacer es usar menos el carro, o compartir el carro. Acá en Medellín es impresionante la cantidad de carros que hay, son una persona siempre, y eso emite demasiado gozo a la atmósfera, está contaminando mucho. Entonces, pues, se puede hacer como compartir carro, o si se usa menos, caminar, usar la bicicleta, que cada vez hay que estar usando la bicicleta, yo voy a ver cuando me lanzo, cuando me voy a ir medio de los cursos. Pero bueno. Otra cosa, es comprar productos locales. ¿Por qué? Pues porque ahí se está, digamos, ahorrando la emisión de CO2, de todo el transporte de productos hasta acá. Además, se está apoyando la economía local, que eso también es importante. y eso va a llegar un poquito, pues desde mi punto de vista, a intentar comprar productos orgánicos, pues que no usen fertilizantes químicos, que no sean cargados de fósforo, de nitrógeno y eso. Entonces, por ejemplo acá, vaya a los mercados campesinos, y compre las verduras de las industrias allá. Ahí está apoyando la economía local, está comprando local, y está comprando orgánicos. Otra manera es intentar apoyar siempre la pesca sostenible, que sea pesca artesanal, eso pues desde Medina es muy difícil controlarlo, pero cuando uno va a la costa, pues nuevamente controlarle a los pescadores locales, o también hay otra manera de buscar las etiquetas de pesca sostenible, certificada, o también yo lo que hago a veces, pues ya puede ser como free, pero es mirar el origen, pues si viene desde Vietnam, lo más probable es que yo suelo estar metiendo baja, pues roba después o algo así, o no sé. Entonces también tener un medio cuidado con eso. Otra parte de esto es reducir el consumo de carne, pues yo no le estoy diciendo que yo no me he italianos, ni tengo nada contra... ¿Qué qué? No me he chocado. Solo chicharro. Ni tengo nada contra el hamburgueso, ni contra nada, sino que simplemente reducir un poquito. Pues, por ejemplo, una opción es un día a la semana no comer carne, o si usted come carne tres veces al día, intente comer solo dos o solo una. Pues, y eso de verdad que reduce las emisiones de solo dos. Y otra cosa de zonas tres vamos a hacer, reciclar, reutilizar y reducir, o sea, reducir el consumo. ¿Por qué tengo reciclar así con signos de exclamación? Porque mucha gente dice, no, acá reciclar no sirve para nada, eso vuelve a venir un tanto en el mismo camión. No, eso es mentira. Acá existen asociaciones y cooperativas de recicladores, que si uno va a tener su trabajo en su casa y separa los residuos reciclables de los no reciclables, ellos durante toda la noche, antes de que pase el camión de la basura por la mañana, están afuera en la calle, separando los residuos, lo que es reciclable y lo que no es reciclable, y eso lo ven. Entonces, ¿por qué es importante? porque se reduce mucho la cantidad de residuos que van a los rellenos sanitarios. Acá en Medellín, el relleno sanitario es al aire libre, entonces las basuras quedan ahí, entonces el viento se lasquece, se lleva a muchas basuras, y como vimos ahorita, pues eso llega al mar también. Entonces, pues ustedes pueden pensar como, no, pero es que una sola persona que haga eso no sirve para nada, pues yo creo lo contrario, yo creo que si cada uno hace un esfuerzo, o sea, yo sé que esto suena muy, muy cliché, muy repetido, pero yo estoy totalmente contenta de eso, o sea, si cada uno hace un esfuerzo, eso sirve para nada. Y respecto a eso, les voy a contar el cuento del pelín, que yo no sé si ustedes lo saben, que me pareció muy bonito, es un poquito cursi, pero bonito, y es que estaban todos los animales en la selva, y la selva se empezó a encendiar, entonces todos los animales salieron corriendo, y se quedaron como en el borde al bosque, mirando como se estaba encendiendo todo, como se estaba encendiendo su casa, y todo, el colibrí empezó a ir a un lago que había al lado, a coger agüita, y a llevarlo, a apagar el cuento, y los animales lo veían, y decían, pero, pues si estás abierto, y vos sos muy chiquito, pues después no vas a apagar el cuento, y el colibrí les dijo, no, yo sé que no, pero estoy haciendo todo lo que pueda, entonces yo digo, si todos hacemos todo lo que podamos, pues se pueden lograr cambios, ¿no es cierto? Entonces yo no les estoy diciendo que tienen que hacer todas estas siete cosas, y volverse vegetarianos, y no volver a hacer cargos, simplemente con que cada uno, como que introduzca pequeños cambios en sus hábitos cotidianos, les hace duro, que eso hace la diferencia, pues estoy totalmente conmigo, y también eso puede hacer que retomemos nuestra relación de amor con el mar, que nos podamos tomar nuestra cervecita con tranquilidad, y que vivamos felices, entonces mientras reflexiona sobre todo lo que yo les acabo de decir, tómense una cerveza, agradezca al océano, un saludo, gracias. Gracias. ¿Alguien tiene preguntas? Yo, yo, yo sí tengo. Y un punto, ¿vos crees que estamos antes del punto de no retorno? Eh... Sí, bueno yo creo que si hacemos algo ya, sí. O sea, si hacemos algo ya, es... ¿qué? Como humanidad, pues, porque es que la... para mí es el problema, o sea, yo hago, yo hago lo del colibrí, digamos, en la medida que uno puede, sí o qué, pero a veces pienso que ya estamos en un punto de no retorno, si uno, por ejemplo, el tema del reciclaje, yo reciclo igual, pero, pero el tema del reciclaje, ahí es donde yo pienso que no estamos, que estamos en un punto de no retorno, porque el asunto ya no es de reciclar, el asunto es de cómo producir, sí o qué, y ahí es donde yo digo, no, pues, podemos reciclar todos, pero si seguimos produciendo este ritmo, estamos en un punto de no retorno. Pues sí, estoy de acuerdo. Pues sí me entendí, entonces es como... Yo estoy de acuerdo con vos, pero ahí es donde yo pienso que uno también debe cambiar sus hábitos de consumo. Claro, para obligar a que el otro produzca de otra forma. Pues se puede hacer de varias maneras, uno, cambiar los hábitos de consumo, porque entonces así se obliga a las entezas, pues, o a los que produzcan de esa manera, a que la cambie. También hay mecanismos que nosotros, pues, los ciudadanos no conocemos, pero existen mecanismos acá en Medellín, que en los que no puede poner como quejas ambientales, por ejemplo, pues, o hacer peticiones ambientales, y si se recogen no sé cuántas firmas, se puede lograr que se cambien cosas en las empresas. Yo no sabía si me interesa un poquito, pero todavía no sé muy bien cómo funciona. Pero yo creo que lo principal es cambiar los hábitos de consumo. Pues, si uno deja de consumir a ese ritmo, pues, es que las empresas no van a tener a quién venderle tanto. Pues, entonces, entonces, yo por eso creo que es un cambio de conciencia de cada persona. Sí, ¿Alguien quiere decir algo más o alguna pregunta? Con otro aplauso. Ahora sí la otra cerveza. Ya voy, ya voy este. Silencio, ¿Cómo es que se me perdió este? Bueno, para cerrar, como siempre, invitarlos, ya al inicio del último mes, de los dos del año, con colores del café, viene Daniela Marín, y para cerrar la primera semana, el jueves 5, viene la red de estudiantes colombianos de astronomía, RECA, con Malor y Agudelo, que es estudiante de astronomía. Muchas gracias a todos, muchas gracias, por la charla, por la charla, no, lo que quiero decir es, si a alguien no les llegó el tarrito, yo no sé dónde está, o si no les llegaron las carcas, está por ahí, si a alguien no les llegó, para que lo coja, y bueno, gracias a Rosano, muchas gracias a todos, y feliz noche, disfruten de la noche. Aplausos. Aplausos.